señores policías, pues tuvo acceso a esta información uno de los abogados que defiende a los policías, y fue el abogado quien difundió los medios a una cadena televisiva, este, a cambio de una entrevista. Tenemos ahora preguntas de nuestros compañeros de Zoom. Listo, Martita Almijos, desde Alemania. Ya, muy buenas noches. Abogado López, muchísimas gracias por este muy detallado, muy estructurado, estructurada versión de lo que realmente ha ocurrido hasta hoy, y cómo lo lleva la defensa. Mi pregunta es, bueno, son algunas preguntas, y creo que esas preguntas se las hacen también muchas personas. ¿Por qué hay solamente una detenida? Una mujer que, claro, implicada en el caso, bien, pero ¿por qué los hombres que también escucharon los gritos de auxilio de la ya fallecida María Belén Bernal, por qué no están detenidas estas personas? ¿Por qué no están detenidos los cabos o los, incluso personas de jerarquía mayor? Esa es la una pregunta. Y la otra pregunta que yo tenía es, ¿cómo, bueno, estamos frente a una situación que ya no es, que ya no conocemos del tiempo de los hermanos restrepo? En que la policía actúa de una manera para defender, para que ahora, para encubrir prácticamente un acto. Eso es lo que observamos, como, 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 como se está desarrollando el asunto, cómo se ha desarrollado. En ese caso, la necesidad de la presencia de especialistas, de observadores internacionales, han sido pedidos ya por la madre de María Belén Bernal. Y creo que ustedes, como como defensores, necesitan también de ese apoyo, porque entonces allí viene un alguien neutral de afuera, que observa desde afuera y que quizás tiene mayor incidencia en que la fiscalía haga realmente su investigación, como debe ser, y la policía igual. Entonces, ¿cómo avanzan, cómo avanza esa, esa observación de los de las instituciones, del CIDH o de las personas a las que se ha acudido? Eso por, hasta aquí y quizás después habrá más preguntas. Muchas gracias. Ok. Claro, la pregunta que usted me realiza en primera fase, efectivamente la han realizado muchas personas, ¿por qué la única persona detenida es Jocelyn Sánchez? ¿Por qué no existen otras personas procesadas en este hecho? A ver, la Fiscalía General del Estado es quien tiene la titularidad en el Ecuador de la acción penal pública. Por lo tanto, esta facultad de procesamiento penal es exclusiva y excluyente de la Fiscalía General del Estado. En el presente caso, en su momento, la Fiscalía General del Estado llegó a considerar que tenía suficientes elementos respecto de la participación de Jocelyn Sánchez en el delito de desaparición involuntaria. Y posteriormente, cuando se reformuló cargos, Fiscalía considera que los hechos todavía que acusan a la cadete Jocelyn Sánchez existen respecto del delito de femicidio ya en el grado de cómplice. ¿Por qué no hay otras personas detenidas? Nosotros, quienes estamos adelante en la defensa de la familia de María Belén Bernal, habíamos considerado que teníamos elementos para solicitar la vinculación y procesamiento penal de otras personas, personas con rangos de oficial. Sin embargo, de aquello, yo le soy franco, siempre lo he sido, a todos los medios que nos han preguntado al respecto. Los partes policiales, las entrevistas que constan dentro de las diligencias realizadas por la propia Policía Nacional, son muy escueta, son muy generales, realmente no nos dan mayores detalles, que nos hemos visto en la obligación de solicitar que se recepte la versión de todas y cada una de las personas que pudieron haber tenido conocimiento de estos hechos. ¿Y por qué? Porque en virtud de estas versiones, ya que nosotros podremos hacerles las preguntas necesarias y específicas para esclarecer los hechos, podríamos llegar a la conclusión de si existe o no la necesidad de procesamiento de otras personas. Es por eso que estas versiones, lastimosamente por el tiempo y por la cantidad, se encuentran señaladas de formas sucesivas, de formas diarias, hasta el día 16 de noviembre. Entonces, nosotros a mediados de noviembre o hasta finales del mes de noviembre, ya tendríamos evidencia, indicios claros y también un camino respecto si es necesario llegar al procesamiento penal o no de otras personas que podrían tener implicación. No por acción necesariamente, porque la acción la comete la persona que ejecuta el hecho delictivo, pero sí por omisión, porque existen personas que tienen la obligación jurídica, legal, constitucional de actuar y no lo hicieron, no actuaron para proteger la vida y la integridad física de María Belén Bernal. Estas personas podrían ser procesadas por omisión. Nosotros tenemos, la instrucción fiscal se acaba el día 15 de enero del 2023. En tal virtud, nosotros tenemos tiempo para llegar al procesamiento penal de estas personas hasta aproximadamente el día quince de diciembre del dos mil veintidós. Así que el tiempo tenemos, pero no queremos cometer errores y le explico por qué. Porque el derecho penal realmente es demasiado delicado y demasiado sensible. Es tan delicado que en otros ordenamientos jurídicos la infracción se castiga con pena de muerte dentro del ámbito penal. En el caso ecuatoriano, el derecho penal ataca lo más importante que tiene el ser humano después de la vida, que es la libertad ambulatoria. Por eso es que nosotros, nosotros, y me refiero por nosotros a los abogados que patrocinamos a la señora Elizabeth Otavalo, nosotros, el doctor Galo Quiñones, Jesús López y Gonzalo Matovelle, no queremos lanzar acusaciones por lanzarla. Queremos actuar de forma objetiva, de forma pragmática y ya hasta finales de noviembre sabemos o sabremos a quién debemos procesar por omisión. Respecto a la segunda pregunta, si nosotros hemos acudido en ayuda internacional, pues indudablemente, y es indudable que necesitamos esa ayuda por las circunstancias que rodean a este caso en específico. Caso en específico que se cometió adentro de una institución policial, a manos de un agente policial, y quien investiga es la propia policía, ¿sí? Eso de ahí nos puede generar suspicacias, nos puede generar una serie de dudas, como por ejemplo, el hallazgo del cadáver en las circunstancias en las que ocurrió, y es necesario dotarla de transparencia a la investigación criminal. Mire, que a raíz del hecho pavoroso este, en donde nos presentan este informe escueto, ese informe que nos falta el respeto respecto de las actividades que se realizan tendiente a la captura de Germán Cáceres, la Fiscalía General del Estado tomó una decisión que para mi criterio es muy coherente, ¿y cuál fue la decisión? Separar a la Policía Nacional dentro de la investigación de este caso de feminicidio, porque la la Fiscalía General del Estado es quien dispone los actos investigativos, pero es la Policía Nacional quien ejecuta esos actos investigativos. Entonces, ya la Fiscalía separó a la Policía Nacional y dispuso que sea la Unidad Nacional de Investigación con la Fiscalía General del Estado quien esté a cargo de las investigaciones. Eso es importante para que exista transparencia en el presente caso. Y por supuesto, la señora Elizabeth Otavalo ha recibido el respaldo de varias organizaciones internacionales de derechos humanos y ella se encuentra pues dialogando con estas organizaciones para que efectivamente el apoyo no sea simplemente un estrechón de manos solidario, no sean unas palabras de aliento, sino para que también sean de acciones, ¿sí? Para que nos ayuden en la investigación del presente caso, para que nos ayuden a determinar la responsabilidad del Estado en el presente hecho. Muchas gracias, le saluda Cristian Mendoza desde Londres, le agradecemos al abogado Jesús López por acompañarnos a hablar sobre el caso de María Belén Bernal. La compañera Bélgica Guaña ha pedido la palabra, le pasamos el micrófono por favor, para que pregunte. Gracias. Estimado, agradeciéndole por toda la explicación dada, también me gustaría preguntarle, usted hace, creo que, si no estoy errada, ayer o anteayer sufrió un atentado, ¿no? ¿Usted cree que se refiere a todo este contexto? Y además me gustaría también preguntarle, independientemente de todo lo que está pasando, ¿usted cree que hay bases suficientes para que en un futuro, no sé, no, no sé de leyes, pero digo yo, o sea, en un futuro, se establezca una, una, un caso en contra de la institución policial, no solamente por ese, por todos los casos para que se pueda reestructurar con una, con una, y que sea una organización independiente a este para su reestructuración? Gracias. Perfecto. A ver, respecto de la primera interrogante, si yo pienso que está implicada o no la policía en el atentado que que hemos sufrido, bueno, yo yo no lo he llamado atentado, nunca lo he dicho en esas palabras, yo le debo indicar a usted que el doctor Galo Quiñones y Jesús López hemos recibido desde días antes mensajes por la red WhatsApp, mensajes de advertencia, de amenazas, de calladitos, sí, que no se sigan metiendo en donde no les mandan a meterse, etcétera, pero no le habíamos prestado importancia, no lo habíamos denunciado públicamente, pero no obstante, el día de ayer yo me trasladaba con mi cónyuge hacia mi lugar de trabajo y en circunstancia bastante sospechosas, cuando más, en virtud de que el tránsito avanzaba de forma muy lenta, este proceden a de a explotar el vidrio del vehículo, el vidrio posterior del lado derecho. Yo no puedo indicar que esto haya sido un intento de robo, porque en mi vehículo yo en la parte posterior no tenía absolutamente nada, además es un vidrio un poquito oscuro que ni siquiera se ve lo que hay lo que hay adentro, ya, y no sé si llamarlo atentado porque tal vez lo hubieran hecho de forma directa en la ventana del lado donde yo me encontraba, pero sí es un caso sospechoso, porque a pesar de que nosotros ejercemos el derecho penal de forma exclusiva, derecho penal, ya una década, y hemos participado también en casos de connotación social, estuvimos nosotros en el caso de la narcovalija diplomática, estuvimos en el caso de Labón 3, donde estaban vinculando supuestamente con drogas al señor Rafael Correa, estuve defendiendo al señor Paul Segui, ha buscado en extradición por Estados Unidos por supuestamente defraudar a Matt Zuckerberg, estuve en la defensa del ex ministro del pueblo, el señor Freddy Carrión Mitriago, entre otros casos, ya, y jamás hemos recibido ningún tipo de amenazas, ni vía telefónica, ni por mensajes, ni de ninguna índole, pero a partir de este caso, nos empezaron a llegar estos mensajes por WhatsApp, y bueno, ayer pasó esto de mi vehículo, y por eso es que yo publiqué en Twitter que pasaron de las amenazas a los hechos, no he responsabilizado yo a la Policía Nacional del Ecuador, no tengo pruebas tampoco para hacerlo, a pesar de que hay mensajes que me indican que la policía está implicada, pero bueno, yo como abogado no puedo lanzar esa acusación de forma tan ligera. Eso respecto a la primera pregunta, la segunda interrogante, disculpe, me tenía que ver con que si algún momento, después de todo el historial que tiene, habrá, eso digo, no sé de leyes, pero que si es que se le puede plantear un juicio a la policía por todo esto, todo es lo que pasa. Ok, en la otra interrogante era el tema de la reestructuración de la policía. Ok, a ver, lamentablemente, la Policía Nacional del Ecuador, algunos miembros de la Policía Nacional del Ecuador se han visto implicados en actos criminales de gran relevancia. Recordemos que había un señor policía que mandó a matar a su hija, tierna hija, sí, por evadir las pensiones alimenticias, sí, policías tratando de ingresar armas, municiones a las cárceles, policías capturados, dándole protección a líderes de bandas delictivas, en fin, realmente hay varios elementos de la policía que realmente han estado cometiendo delitos, yo sí creo que la Policía Nacional debería ser reestructurada, debería ser depurada, ya, entonces, yo no digo que la Policía Nacional como tal deba cambiar, porque nosotros necesitamos de la Policía Nacional, son los encargados de proteger a la ciudadanía, son los custodios de la integridad física y la vida de las personas, son las personas encargadas de vigilar y de velar que no les ocurra nada a mis hijas, a mi esposa, a mis padres, a mis amigos, en fin, a todos los ecuatorianos, nosotros necesitamos de la Policía Nacional, pero necesitamos de una policía fuerte, de una policía que no cometa delitos, por lo tanto, yo sí creo que los malos elementos que existan en la Policía Nacional deben salir, la Policía Nacional debe someter a evaluación a todos y cada uno de sus miembros, la Policía Nacional debe reestructurarse. Gracias por la respuesta, estimado. Usted en su intervención se ha referido a ciertos apoyos internacionales de organizaciones que ha recibido la señora Elizabeth Otavalo y a las autoridades de la asamblea que estuvo de selfie en selfie con la señora Elizabeth. ¿Hay acciones efectivas? A ver, hablar de acciones efectivas realmente no han existido, ¿sí? Realmente aquí la única persona que realmente está tratando de dar resultados en este atroz hecho que ocurrió es la Fiscalía General del Estado. Y digo la Fiscalía General del Estado y con todo respeto porque generalmente con la Fiscalía General del Estado nosotros los penalistas tenemos posiciones antagónicas, obviamente. Ellos son quienes acusan, nosotros los penalistas generalmente somos quienes defendemos y por lo tanto tenemos posiciones antagónicas. Ellos tienen una teoría, nosotros tenemos otros, pero en este caso en específico hemos estado trabajando con la Fiscalía General del Estado, estamos conscientes de todo el esfuerzo que ha hecho la Fiscalía General del Estado para dar los mejores resultados, vuelvo y repito, en esta semana se ha separado o se ha cesado la comisión que se le entregó a la DINASED para que investigue el hecho criminal y lo ha tomado la propia unidad de investigación nacional con la Fiscalía General del Estado, las riendas de la investigación las han tomado ellos, que me parece un acto bastante loable. Pero otras instituciones del Estado, como la Asamblea Nacional, como el Ministerio del Interior o cualquier otra, realmente no nos ha dado a nosotros nada más allá que tiene una mano solidaria indicándonos que todo el respaldo, todo el apoyo, pero concretamente no existe absolutamente nada, ni por parte de la Asamblea Nacional, ni por parte del Ministerio del Interior, y es más, aquí se abrió un acto administrativo en contra de estas personas que habrían infringido las reglas dentro de la Escuela Superior de Policía, nos indicaron que iba a haber aquí tal vez una sanción, y yo me entero ayer por los medios de comunicación que ya habrían sancionados, pero ni siquiera nos han notificado, ni siquiera nos han dado a conocer de forma directa cuáles son esos sancionados. Por lo tanto, indicar que ellos han trabajado con nosotros, que nos han dado resultados, que nos han dado algún apoyo concreto, yo podría decirlo que no, porque por un acto, aunque sea ahí sí de solidaridad plena y demostrable, nos hubieran notificado pues a los abogados, a la señora Elizabeth Otavalo, quiénes son las personas a las que se les sancionó, y por qué se les sancionó, y no lo han hecho. Es lo mismo que ocurrió mientras se investigaba la fuga de Germán Cáceres. Nosotros nunca tuvimos conocimiento en dónde podría haber estado Germán Cáceres, si no es porque el comandante general Pausto Salinas indica en los medios de comunicación cuál es la ruta de Cáceres, y hubiera, nosotros le dijimos que por acto de sensibilidad, de solidaridad, de respeto, antes de haberselo dicho a la prensa, por lo menos nos hubiera comunicado a nosotros, y nunca lo han hecho, nunca lo han hecho. Entonces, claro, yo creo que el comandante general Fausto Salinas lo difundió sin decirnos a nosotros nada, nosotros no teníamos conocimiento por salvar el pellejo, no nos olvidemos que el señor presidente de la república le había dado un ultimátum, que si no entrega resultados, pues, lo decapitarían, se iba de la policía nacional, y finalmente yo creo que por eso él lo reveló. Pero respecto de estas acciones administrativas y el resultado, no hemos tenido nosotros ningún informe. Claro, el señor presidente de la república dijo, vamos a demoler el edificio donde ocurrió este hecho, y levantaremos uno en memoria de María Belén Bernal, ¿sí? Pero ese edificio es el lugar donde ocurrió un crimen que se encuentra en actual investigación, ese edificio no puede ser demolido, y es por eso que el juez impuso como medida cautelar la prohibición de modificación o derrocamiento de ese edificio. Apoyo del Estado, nosotros no lo hemos tenido. Muchas gracias, y la verdad que es muy duro enterarse de estas realidades, ¿no? Ahora nos ha levantado la mano la compañera Elizabeth Sanz-Roso, y le pasamos para que le pregunte, ¿ok? Por favor, le activamos el micrófono a la compañera Elizabeth Sanz, oí la cámara. Ahora, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, muy buenas noches, abogado Jesús López, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, y darnos informaciones de primera mano acerca de este caso que nos tiene a todos, desde, bueno, les saludo desde Alemania primero, desde Colonia, nos tiene aquí en Europa totalmente consternados, sabemos que no es el primer caso, ¿no? Sino que es uno de los primeros casos que realmente tiene una cobertura internacional, mediática, etcétera, por suerte, ¿no? Yo me he quedado un poco abierta y tengo una pregunta realmente, porque tenemos aquí un crimen de Estado, como usted nos lo ha explicado, no un crimen de Estado, no se lo tipifica como tal, pero tenemos un crimen o un femicidio ocurrido dentro de una institución del Estado, ¿sí? El presunto asesino es un elemento de la Policía Nacional, ¿sí? En la institución que hablamos del Estado. Para resolver este caso, estamos prácticamente dependiendo y, sí, dependiendo de la voluntad de la Policía Nacional para resolver el caso, para poder encontrar a los responsables y poderles dar el proceso requerido, ¿sí? Por ende, no encontramos más que una persona involucrada, que es la, como usted ya nos dijo, pues, la amante de este señor Cáceres, que está próximo. Yo me pregunto, sinceramente, tomando en cuenta la actitud, y yo diría también la aptitud, de la Fiscalía Nacional del Estado, y tomando en cuenta toda esta colaboración, a mi parecer, personal nula, de la Policía Nacional como tal, ¿hasta qué punto podemos esperar que este caso, que parece ser, diciéndolo de modo figurado, un nudo imposible de desatar, ¿hasta qué punto podemos nosotros esperar resolver este problema dentro del Ecuador? Nosotros mismos, ¿sí? Porque realmente tendríamos que tener, se supone, la capacidad de resolver este caso internamente. ¿Qué cree usted? ¿Cuál sería su pronóstico? Sí, efectivamente, yo creo que estamos avanzando en la resolución nacional del caso, ¿sí? Porque si es que este caso no se llegara a resolver en el fuero nacional, pues, no tendríamos otra opción que buscar justicia internacional, porque la justicia internacional es subsidiaria. La justicia internacional opera cuando en el Estado, en el territorio donde se comete el hecho, el Estado suscriptor, no se puede realmente, o no se tiene las garantías de que se pueda llegar a obtener la justicia, ya porque no se encuentra tipificada la infracción, ya porque los agentes del Estado son quienes obstaculizan a que se llegue a conocer la verdad. En el presente caso, yo sí creo que con las actividades, con la actitud de la Fiscalía General del Estado, este caso se va a resolver. Y lo digo, porque ya cuando empezaron a entorpecer el caso, porque para mí este informe es entorpecer el caso, y no es solo este, sino todos los demás informes que ha alimentado la Policía Nacional dentro del expediente judicial, no nos dan claridad, no nos dan luz. Entonces, la Fiscalía General del Estado tomó la actitud que debía tomarla, ¿sí? Es separar a la Policía Nacional de la investigación y contar con la Unidad de Investigación Nacional. Claro que tal vez esta unidad de investigación no cuente con los recursos económicos, no cuente con todo la logística necesaria que sí la tiene la Policía Nacional, pero bueno, en todo caso es muestra de que efectivamente la Policía, que digo, la 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 Fiscalía General del Estado, como ente encargado de la pretensión punitiva estatal, está haciendo lo que debe. Yo sí creo que vamos a encontrar nosotros justicia en el marco nacional y por lo tanto no es necesario que se active el marco internacional, digo, en cuanto a la sanción del delito, en cuanto a la sanción del delito, porque hay otra situación que es la responsabilidad del Estado. El Estado tarde o temprano, y lo digo de una vez, y es la primera vez que lo digo, el Estado ecuatoriano tarde o temprano va a tener que indemnizar a los derechos de María Belén Bernal, a Isaac de trece años de edad. Tarde o temprano, el Estado va a tener que indemnizar. Tarde o temprano, se harán esas reclamaciones en contra del Estado, y si el Estado no responde en el fuero nacional, pues ahí sí tendrá que también activarse el fuero internacional. Yo estoy seguro que en el marco penal, nosotros a finales del mes de noviembre buscaremos el procesamiento de otras personas que por omisión ameriten ser procesados. Nosotros vamos a encontrar justicia en el ámbito penal respecto de este caso. Y Germán Cáceres, que no aparece, pues tenemos veintiséis años para capturar a Germán Cáceres. Tarde o temprano, Germán Cáceres va a cometer algún error. Tarde o temprano, Germán Cáceres será este detenido. Tarde o temprano será puesto a las órdenes de la justicia ecuatoriana. Nosotros tenemos veintiséis años para juzgar a Germán Cáceres. Así que tarde o temprano Germán Cáceres va a caer. Ahora, en el ámbito administrativo al que yo hago referencia por la responsabilidad del Estado, yo también se los digo a ustedes con toda franqueza, con toda nobleza. Yo soy abogado penalista, me he dedicado a una década en el ejercicio profesional, yo no sé manejar bien estos asuntos administrativos, no sé manejar bien estos temas de derecho internacional, más allá que el conocimiento general que me asiste. Por lo tanto, si en algún momento es necesario demandar al Estado ecuatoriano por las graves omisiones en las que incurrieron sus agentes, este abogado no estará inmerso, puesto que para eso habrá que buscar a un especialista. El ámbito de acción de este abogado va a ser exclusivamente buscar la sanción del hecho criminal dentro de las fronteras nacional del Ecuador. ¿Hay más preguntas? Gracias, estimado. No sé, Marta, por favor. No, yo realmente las últimas frases que usted nos ha dado contienen prácticamente lo que yo iba a preguntar al final y me parece que podríamos así terminar este conversatorio porque nos da luces de que realmente ustedes están esperando en noviembre que habrán entonces otras personas que hasta entonces serán también procesadas y tenemos que esperar simplemente y que usted y que también se está simplemente no se no se da o se espera que en algún momento Cáceres sea detenido y no eso no implica que va puede ser inmediatamente, sino que de todas formas en cualquier iré. ¿Y eres una reunión de acción del